Día de altísimo voltaje en el Mundial 2014 porque hoy se conocerá el primer finalista de la Copa. Desde las 17 en el Mineraldo de Belo Horizonte, Brasil sin su estrella Neymar, enfrenta a la poderosísima Alemania. Luto en el deporte porque murió Alfredo Di Stéfano. La saeta rubia fue un futbolista argentino muy exitoso pero que nunca jugó un Mundial. Mientras se busca un ángel para Di María que haga sanar rápido su lesión, a Messi lo cuidan. Y de a ratos nada más participó en el último entrenamiento de la selección de Alejandro Sabela. Mañana será otro día a matar o morir para la selección argentina porque irá a la casa de Holanda en la otra semifinal del Mundial. Nuestro enviado especial Guillermo Monti desde Brasil nos cuenta los ocho capítulos de la historia entre la naranja y la celeste y blanca. Holanda se apoya en la potencia y velocidad de Robben y el encargado de contrarrestarlo mañana será Marcos Rojo. El enviado especial de LG Mundial, Guillermo Monti, analiza el duelo clave que se dará por la banda izquierda. Todo Brasil 2014 lo vivís en LG Mundial.